Buenas tardes amigos de Youtube, pues en este video les voy a mostrar como cambiar unos leds de una lámpara casera, esta es la que tengo en mi refugio tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 perdón, tiene 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 leds, son todos azules y 4 rojos, nada más que como metí unos frats de corales entonces es mucho rojo y pues se cerraron no abren muy bien entonces ahorita le voy a cambiar este 3 rojos y le voy a meter este 2 azules, un rojo y un blanco esta lámpara la alimento con esta fuente de 12 volts, 15 amperes y un ventilador que trabaja 110 entonces la voy a prender para que vean como como se ve entonces como vean como trabaja este para que disipe el calor y no se calienten los leds y se lleguen a fundir entonces así es es como se ve todas las lupas se las pegue con silicón ahorita como que ya se movió un leds y ya se apagaron pero ahorita son los que voy a cambiar entonces este acá voy a meter de este lado voy a meter un azul acá voy a dejar un rojo blanco y nada más son azules entonces que vamos a hacer vamos a quitar las lupas ahí queda el silicón con lo que pegue las lupas entonces que vamos a hacer es este con el cautín voy a quitar este y ahí prosigo a este a quitar los demás leds así ya lo tengo caliente para así de este modo no no espera que se calentara estos mismos cablecitos los vamos a a volver a ocupar ya quitamos los cables ahora vamos a para proseguir a a retirar los leds pueden ver este silicón pega pega muy bien es el que de alta resistencia es que aguante el calor se lo pueden conseguir en cualquier tropalería pueden ver si se adhiere muy bien y y Y ya está. Si les echamos un poco de silicona a veces suelen despegarse, por eso hay que pegarlos bien, que no cueste un poquito desprenderlos. Entonces vamos a poner un azul ahí, de este silicona que les digo, para altas temperaturas. Los agregamos al LED, y como todos los tengo así de más menos, entonces igual vamos a ponerlos de la misma forma. Acá tengo el blanco, ahora vamos a ver cuál es el positivo y el negativo. Voy a checar con un eliminador de 3 volts para que no se nos llegue a fundir. Entonces acá este del rojo es positivo, el azul negativo. Entonces como tengo nada más el yodo, acá tengo este, le quité de un LED de estrella disipadora. Ahora vamos a soldarlo para, para después pegarlo. Ponemos el yodo. Echamos tantita de soldadura para que pegue. Ahí ya quedó pegado. Vamos a ver si lo pegamos bien. Ahí está. Se lo vamos a pegar ahí. En el que sigue. Entonces en el que sigue pegaríamos otro azul. Esta es azul. Checamos a ver si es azul. O por si vamos a pegarlo. Pues ya quedarían ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a pegar los cables. 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 y como ya tiene soldadura nada más le ponemos tantita pasta nada más le ponemos 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 voy a quitar un poquito de silicona y 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 pues ahí quedó ahora si tiene que prender sin problema no puede ver, le prendió lo que vamos a hacer es pegarles las lupas no hace bastantito silicón para que no se nos vayan a despegar cuando los pongamos en el acuerdo no se nos vayan a despegar no se 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 vayan a despegar no lo quiero mover fuerte para que no se me vaya a despegar una lupa ahí ya queda una y 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 tenía mucha luz roja y ahorita cuando la quité pues ya se acabaron de cerrar y así es como se ve ahorita mi pecera este un problemita de alia porque ahorita le estas duchando otro tipo de agua pero pero ya mas adelante este les voy a enseñar el progreso de como voy a eliminar toda esa alga y y y todo ya van a ver los avances bueno pues este es el video de hoy espero les guste comparte da like y suscríbete un saludo